¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Boss. Como ustedes saben, pues ya no habían anunciado que estábamos en los últimos días del desafío, pero no me esperaba que ya la próxima semana se va a acabar este reality que me encanta y que además me entretiene cada noche. Lastimosamente sí, va a llegar el fin de esta producción. La próxima semana yo creo que para darle paso a la Boss Kids. Bueno, y también se han filtrado supuestamente los cuatro sentenciados de esta semana, lo cual indicaría supuestamente un ciclo perfecto de Alfa, porque supuestamente los sentenciados son Samir, Criollo, Maleha y Karol. Aunque esto no nos convence del todo, porque la semana pasada vimos que estos que se filtró fue bastante inexacto. Lo único que sí fue cierto fue que se fue Dani y Dubán, pero realmente no sabemos si es verdad que Alfa va a tener un ciclo perfecto. Sería lo más justo pues para equilibrar como las balanzas y que no fuera solo un equipo el que vaya perdiendo. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios.